La Morena de Nicocla La Morena de Nicocla La Morena de Nicocla Pintó la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma tiene de pena Puso en su brazo de bronce La guitarra canta ahora Y en su bordona y su tiro Y en su copla una dolora Morena La de la reca florida La de la boca de grana La reina de las mujeres morenas La del gorda o mandor La de la alegre guitarra La del clave en español La reina de las mujeres morenas La del gorda o mandor La de la alegre guitarra La del clave en español La de la ahora La de la La vida loca Música Me pica tan fuerte, ay que el gran dolor La mi palota, miro con su plete Me pica tan fuerte, ay que el gran dolor Me pica de noche, me pica de día Me pica de noche, me pica de día Música Aquí llegaron los 90, así que a gente que sabe Música Música La vi palota, subí en mi cabeza, me pico tan fuerte, ay que gran dolor La vi palota, me pico tan fuerte, ay que gran dolor Y ardor que tengo pochilonga mía, me deja de noche, me pica de día Y ardor que tengo pochilonga mía, me pica de noche, me pica de día Música Música Y así mi corazón, hace que se sienta más feliz Ven que va, así con el pasito cordobés de amor, como en aquellos tiempos Música Música Vamos nomás Ya viene el tricote, chico, eh Música Tu mirar hacia mi, llena de alegría a mi corazón Cuando tu me miras, siento que toda es felicidad Mírame que quiero yo sentir, todo el pulgo de tu mirada Mírame que si mi corazón, hace que se sienta más feliz Música Claro que si, claro que si Música Ah, esta Música Che, que vale Música Música Ah, la canción del inglés Música El api Música 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 La canción de Lindeira Que a noi lindeira son un hippie Música Cuando se asoma el aire en el sol sobre los campos De calar junto a los días Palo de uñera Llevando como el caracol la casa cuesta Y a los árboles los cristianos Todos los días Ellos no saben de dolor Y en cada boca hay un cantar que a gritos dice Sus alegrías Indiferentes al amor Y en el eterno trajilar Ellos desean melancolía Cuando se asoma el aire en el sol sobre los campos De calar junto a las vías Van los uñera Y al pasar Soy un peor De al tonar Esta canción Lídera soy Lídera soy Corro al monte Y no sé dónde voy Lídera soy Lo que gano Lo gasto Lo doy No quiero jugar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mi todo es igual Música No quiero llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mi todo es igual Música Música